Jorge Eduardo Amarilla, 25 años, soltero, promotor, actor Arriba la música señores, a divertirse, a bailar todo el mundo, vamos El que no baila es como el que no salta, vamos A bailar Jorjito, vamos ¿A quién le importa? Estoy aquí, llegué, acá estamos A bailar Argentina, a bailar señora, a bailar abuela con el negro, todo el mundo, vamos Y el mate en la mano, hay aplausos Muy bien, Jorge está con nosotros, ¿cómo te va? Bien Ah, eso está muy bien, ¿ves? Bueno, entonces estamos listos para jugar Yo te voy a mostrar, antes de comenzar, la lista de posibilidades de plata que tenés para llevarte Acá están, ¿verdad? 250 mil pesos es nuestro límite Ojalá Vamos a jugar, señores Juega Jorge y toda la familia argentina del otro lado, aquí, en Pulsaciones, especial con vos Primera pregunta que dice Sí En el diccionario, ¿cuáles de estas palabras se encuentran antes que democracia? Tus pulsaciones, Jorge, comienzan ya Todo el mundo en casa, buscando en el diccionario, la vieja enciclopedia, en internet En el diccionario de internet, vamos Muy alto el promedio, vuela, Jorjito 150 por minuto, es el mate que me lo puso así Casi el doble esta noche, no duerme No durmiendo a la noche, ¿eh? Ah, sí, nervioso estabas Ah, ¿cómo? Bueno Escuchame una cosa, ¿quién vas a llamar? A nadie Ah, porque como marcaste recién No, 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 lo tomo en la mano, pero no ¿Cuál era la democracia, no? Sí, antes que democracia ¿Cómo andamos, en castellano? Bien A ver todo el mundo en casa No quiero... No, señora, déjeme el diccionario, déjeme el diccionario Gracias Jueguen por las suyas Pulsaciones, especial con vos Y Jorge, ya presentó su decisión Ya, si quedaría acá Respuesta de Jorge Es correcta, Jorge Bien Bien, vamos, tres opciones para elegir Una ya, todo el mundo en casa jugando Mil pesos, ahora dos mil Por dos mil pesos, Jorge La pregunta dice, atención señora en casa ¿Cuáles de estos nombres corresponden a famosos perros del cine y la televisión? Tus pulsaciones comienzan ya, Jorge Dos mil pesos en juego Trescientas pulsaciones te quedan El doble de pulsaciones por minuto tenés, eh Estoy muy mal, eh Te recuerdo a todos que lo normal En el hombre son ochenta pulsaciones Jorge anda por las ciento sesenta y monedas, eh Chatrán, gato, plutarco, dumbo Por momentos parece aquietarse Y cuando está respondiendo se va allá arriba Venga el fumbo Yo soy así O sea, que estás Siempre ahí arriba Silvestre, gato Chatrán, gato Tuiti Silvestre, gato Eh... Dumbo Ven para aquí Maldita promesa Che, me mataste Doscientas te quedan, Corjito ¿Cuánto? Doscientas pulsaciones Vamos, rápido Todo el mundo en casa a contestar ¿Cuáles de estos nombres corresponden a famosos perros del cine y la televisión? Y arriesgó el hombre Jorge, querido Decime Estás muy nervioso Tenés que tranquilizarte Estás haciendo las cosas mal Tu respuesta No tenías error Ya En la segunda oportunidad de contestar es Correcta Bien Bien, Jorge Opciones ya, por favor Dos mil pesos acumulados Y además Trescientos siete pulsaciones Vos elegiste Tenés el poder de las tres opciones Vamos Tres, seis, siete Bien, arriesgó Para pedir la próxima pregunta Que son cuatro mil pesos Quiere acumular cuatro mil el tifito La pregunta es ¿Cuáles de estos colores Son algunos de los siete que componen el arco iris? Qué lindo Tus pulsaciones comienzan ya Como dice Tegui Aquí tenés el dos Lo aprovechó, se la azul Ya lo marcó Le faltan tres todavía a resolver Ahora dos Vamos en casa rápidamente ¿Cuáles de estos colores componen el arco iris? Cinco de los siete que componen, ¿no? ¿Sin consultar, sin llamar? No El tipo se ve que estudió bien los colores primarios y secundarios En el colegio, ¿eh? Es correcta, Jorge Bien Tenés cuatro luquitas acumuladas Vamos a ver qué hacemos Bien, Jorge Vamos Crecemos, crecemos, crecemos Vamos Descansa, descansa, descansa Un descansito El tipo se va a tomar un mate Sí, a full Se va a clavar Un más tienso, como dicen los muchachos Con Alejandro Lerner ¿Qué tomás? ¿Dulce o amargo? Amargo Con mi mamá Solo Y dulce Cuando vienen mis amigos Claudio Ah, mi hermano Juan Les gusta el mate Son argentinos Ah, mis sobrinos Candela y Kevin Los amo Hola Candela Hola Kevin El negro los amo Me están mirando, ¿eh? Me están mirando, por supuesto, ¿no? ¿Cómo lo van a mirar al tío? Bueno, se nos termina Mi otro hermano, futbolista ¿Cómo se llama? Esto ¿Dónde juega? Ahora está practicando con la perra Bueno, escuchá una cosa Sí Tenemos que ya volver a jugar Tenés que elegir Tenés dos opciones Vos elegís una y tan solo vos Dale, Jorge, vamos Por siete mil pesos Quiere comprar el pase del hermano El tipo La pregunta es la siguiente Jorge ¿Con cuáles de estas provincias Limita la provincia del Chaco? Tus pulsaciones comienzan ya Arriba la gente del Chaco Con nuestros amigos Un saludo a toda, absolutamente toda La comunidad toba La hermosa provincia del Chaco Que siempre está con nosotros Pancho, Jorge, Enano, Chachi, Bupú Me sigue gustando más ¿De qué te reís? No, no, ni hablo Ni contestas Me sigue gustando más Bupú ¿Qué llamaba mi hermano? Marcelo, librería Marcelo ¿A quién llamás? Marcelo, mi hermano Tiene una librería Si él no tiene un mapa Ajá ¿A quién llamás dijiste? Marcelo, mi hermano Hola Hola, ¿puedo? ¿Qué portó? Agarró un mapa de la Argentina Sí ¿Qué provincias limitan con la provincia del Chaco? ¿Cómo va la librería, Marcelo? Bien, bien, bien ¿Qué se vende más en este momento? Para negro, negro No me lo maríe, por favor Copia ¿Fotocopia se vende? Bueno Ah, la fotocopia No, no, no ¿Qué provincias limitan con Chaco? ¿Con Chaco? Sí, ¿qué provincias argentinas limitan con Chaco? Misiones no ¿Santa Fe? ¿Con cuáles de estas provincias limitan la provincia de Chaco? Hola Sí Chachi Sí Chaco Sí ¿Santía Bolestero? Sí Santa Fe Corriente Entre Ríos Formosa Salta Tucumán Catamarca La Roja ¿Para que tiene un montón? Sí No, no, no Te estoy diciendo ¿Y siga limitando? ¿El Chaco? Ah, ¿se limita? ¿Qué vinita solamente? ¿Con sus hermanas alrededor? ¿Santa Fe? Sí ¿Corriente? No, Corriente no Con Chaco Con Chaco, sí No le grites Mi amigo, se pone nervioso ¿Qué va? Formosa Se va a la confesión Sí Ah, dale ¿Santa? Sí ¿Qué más tenés? Tucumán no, entonces Eh, no, Tucumán no Nervio, tiene un montón, 40 Misiones no No, para, arriesgo Formosa, formosa Sí, a buena hora Se viene a acordar Bueno, perdón Estoy tan emocionado Hablando con mi mano Siete mil pesos en juego Uy, Yoshi, dale A ver, vamos a ver qué escribiste ¿Qué? Yoshi, te dice Yoshi, Panchito, Jorge, Enano Tenía planiferio acá, Yoshi Sí señora, confirmado Por favor Yoyi, Panchito, ¿cómo vas? Enano Enano ¿Cómo vas? Y... Vos, inventame algo vos Jorge, Naná ¿Naná? Nanabas con celos ¿Qué querés que te invente? No sé, inventame un sobrecambre No, pero lo que no sabés responder no se puede inventar Tu respuesta, lamentablemente Jorge, querido Es correcta Bien, correcta, bravo Te voy a decir Bien, hola ¿Para qué me satislamo, eh? Vamos, arriba Jorge, arriba Pupú Vamos, ¿qué hacemos? Siete mil pesos es mucha guita Pero diez es muchísimo más ¿Diez? Vamos Pupú Arriba ¿Qué hacemos? No sé Rápido Elegí una opción, por favor, ya Sí, eh... El programa es cortito No, efectivo, efectivo Arrugó Perdón, arrugué, pero... Arrugó, se quiere ir Con las siete lucas Se quiere ir a comprar hierba El tipo se quedó sin hierba en el mate Hasta aquí llegaste Mira Una, dos, tres, cuatro preguntas Respondiste Si respondés La quinta te llevó a siete lucas Te invitas Es lo que necesito El efectivo Bueno Acumulaste un total de ochocientas noventa y tres Arrugé poca Ochocientas noventa y tres No, son bastante Son bastante Son bastante Quien sabe responder en esta cantidad de concesiones Se maneja libremente Y muy bien Vamos Señores Pregunta con siete lucas en efectivo Fetén, fetén ¿Cuáles de estos futbolistas Debutaron en primera En Argentinos Juniors? Tus pulsaciones comienzan Ya A ver todo el mundo en casa Se renuevan todas las posibilidades telefónicas De Jorge Puede volver a llamar a quien quiera Incluso a la librería ¿Cuáles de estos futbolistas debutaron en primera de Argentinos Juniors? Hola ¿Hola? ¿Hola sí, Alejandro? No, de parte de aquí Jorge, por favor, no me pasas Sí ¿No? Rápido Hola Hola, Alejandro Jorge, Tobias Escuchame ¿Cuáles de estos futbolistas debutaron en primera en Argentinos Juniors? Sí Damián Manuzovic Sí Ajá Diego Simeone ¿Cómo andamos en casa, chicos? Fernando Redondo Están buscando las periodistas de deporte ¿Cómo andamos? Esteban Cambiaso Juan Pablo Sorín Le quedan 780 A Jorge Diego Armando Maradona Diego, sí Oscar Dertizia Juan Ramón Riquelme Sergio Batista Y Claudio Borgi ¿Cuál marco? Jorge, promotor y actor Sí, sí, Jorge ¿Cómo? ¿Le quedan tiempo? Sí, pero... Le quedan unas cuantas pulsaciones Todas 640 pulsaciones Es un matero viejo el tipo ¿Vos decís Diego Maradona, sí? Sí, sí Sí Hay otra línea para consultar Bueno, ya que volvamos acá, ¿no? Sí Usá la otra línea Porque no pierdas pulsaciones, ¿vamos? ¿Cómo? Que no pierdas pulsaciones Usá la otra línea No, bueno, ya te escuché No te quiero escuchar mal Quiero escuchar a él Listo, no, no Chau, señora Chau, chau Hasta la semana que viene, ¿eh? No, no, no Se queda usted, señora Del otro lado Y Pupú Diego, señora Eh... Bueno Eh... Redondo, creo que sí 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 Te sigo, sí Eh... Riquel Menú Batista No quiero decir Poco, pero igual Sí Igual Esperame dos minutos Que llamo al otro Pero vos estás en línea Igual, ¿eh? ¿Querés que te llame un número Pero vos que te llamó? Dale Decime ¿Cuáles de estos jugadores debutaron en primera en Argentinos Juniors? ¿Cuál de estos jugadores debutaron en primera en Argentinos Juniors? Sí, Damián Manuzovic ¿Cómo? Manuzovic Sí Seguí Diego Simeone Simeone no Eh... Damián Manuzovic Sí No, pero sí, sí Ah, Fernando Redondo Redondo, Redondo de Argentinos Juniors salió, sí Esteban Cambiasso Cambiasso salió de Argentinos Juniors, sí Juan Pablo Sorín Sorín salió de Argentinos Juniors Diego Armando Maradona Maradona también salió de Argentinos Juniors Oscar Dertizia ¿Cómo? Oscar Dertizia No, de Artesia era de Intera, por lo menos me parece Que sea donde sea Juan Ramón Riquelme No, Riquelme salió de Argentinos Juniors también Sí Sergio Batista Batista, Batista Batista también salió de Argentinos Juniors Claudio Borghi 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 Sí También También Yo te digo lo que tengo Dale Damián Manuzovic, no Manuzovic, no Diego Simeone, no Simeone de Vélez, no Fernando Redondo, sí Sí, Redondo, sí Estaban Cambiazos, sí Sí Juan Pablo Sorín, sí Sí Diego Armando Maradona, sí Sí Oscar Dertizia, no No Juan Ramón Riquelme, sí Sí, eso ¿Quiénes jugaron en primera? Es la pregunta ¿Cuáles de estos futbolistas Debutaron en primera en Argentinos Juniors? Ah, no, pero si Enrique Hermen, en Argentinos Juniors No debutó en primera Listo Ese no debutó en primera en Argentina Está bien Sergio Batista Sergio Batista Sí, ese Batista sí Debutó Sí Claudio Borghi Borghi también O sea, otra vez repetimos Dale Diego Manuzovic, no No Diego Simeone, no Fernando Redondo Sí Debutó en Primera en Argentinos Juniors Sí Esteban Cambiazos también Sí Juan Pablo Sorín Sí También Diego Armando Maradona Sí Sergio Batista Sí Claudio Borghi Borghi también Oscar Dertizia, no No Juan Ramón Riquelme, no No Salí de Argentina Juniors Pero no debutó en primera Ah, está bien, bueno, pará Arriesgo y vemos Total Tengo Pulsaciones Ah, dale, dale, dale Vamos a ver qué me dice Dale Negro, ¿te fuiste? Negro Me dejó solo Gané ¿Te dejaron solo? Me dejó solo Se ofendió porque le dije que no quería escucharlo más Dale, a ver, a ver qué pasa entonces Tío, llamalo vos, decíle Dale, dale, dale Estoy seguro que está todo bien, ¿eh? Sí Sí, te aseguro No me aseguro Vamos a ver, espera, espera Tené paciencia, tené paciencia ¿Cuántos segundos te quedan? 328 ¿Cuántos? 328 Está bien ¿Qué? ¿Por cuánto es? Por 7000, ya es el final ¿Por qué estás tomando los 7000? Las petotas ¿Viste? Así que, bueno, si está bien, está bien Si está mal Yo estoy casi, mirá, te digo 90% seguro porque Manu Jovic creo que era de Atlanta No sé Simeone, me acuerdo perfectamente Que debutó en la primera en Vélez Y este es Derticia Derticia A ver, para la cancha, mando A ver Derticia Hola ¿Cómo? Sí ¿No te va bien? Sí, dale ¿Redondo, sí? Sí ¿El Torín? Sí Sí ¿El Diego, sí? Sí ¿Sabés qué pasa? No quiere volver Tengo Marrajo, me digo que no hable más Digo, ¿no? Tengo seis, tengo Tengo Redondo, Carriazo, Sorín, Borges, Batista y Maradona No, querido, no quiero No, 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 no qué ¿Qué le pasa eso? Que se maneje solo, que se diga en solo la respuesta, que se treme en solo, que se pague solo y vaya a cobrar el banco en solo Ya, te digo la que tengo Sí ¿Redondo, sí? ¿Cambiazo, sí? ¿Sorín, sí? ¿Maradona, sí? ¿Varista, sí? Yo, pero ¿Por qué ustedes logran que yo voy a venir a cobrar a cabo? ¿Con Redondo, sí? Sí 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 ¿Maradona, sí? Sí A todos los amigos que están en casa les pido disculpas, pero él me pidió que me acase, yo me tengo que ir. Me fui a pedido. Aquí me acaba de traer Coco Fernández. Y el burrito. Acá estoy de vuelta. Estaba escuchando recién que es psicólogo el tío, ¿no? Impresionante. Ayuda eso, ¿no? Estamos de vuelta. 328 pulsaciones en su haber todavía. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a darle la respuesta a este señor. La respuesta por 7000 pesos para Jorge es... ¡Arriba esos brazos! ¡Incorrecta! ¡No! ¿Por qué? ¡Incorrecta! ¿Cuántas veces lo marcaste entonces? ¿Quieres hacer la última? Sí, es la última por el efectivo. ¡Incorrecta! 328 pulsaciones te quedan... 2 pulsaciones comienzan ya, Pupú. Voy a decir que Batista no. Si usted es Batista, no puede ser Batista. A ver, escuchen los dos. Dale, dale, dale. Porque lo tengo delgado en el día y no me quiero marear. Che, pará que está incorrecto. ¿Cuáles de estos futbolistas debutaron en primera en Argentina Junior? Pará. ¿Manusovich? 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 Para mí no. O sea, le tengo la duda de Batista. ¿Manusovich? No, dicen los dos, ¿no? Yo pienso que no. Sí, está listo, los dos dicen que no. ¿Diego Simeone? Tampoco. Tampoco, los dos, está bien. ¿Fernando Redondo? Sí. ¿Cambiaso? Sí, los dos dicen que sí. ¿Vos, tío? Sí, está bien. Tú. Está bien. ¿Candidación? Sí. Dijeron, me dice que sí, vos no sé. Pará, pará. ¿Zorín? Sí, tenés. Listo. Armando Moradora, sí. Batista. Batista también. Y Borges, Borges sí. Borges también. Riquelme lo descartamos. Riquelme lo que dice es argentino, pero no debutó en primera en Argentina. Listo. Riquelme es de argentino, pero no debutó en argentino. Claro, perfecto. Listo. Para toda la familia del otro lado, ¿cuáles de estos favoritas le gustaron? Damián. Damián, Damián. En primera en Argentino Juniors. Y, maestro, en casa. ¿Cuándo me queda, negro? Usted, ¿por qué no juega con sus chicos ahí? Pocas, muy pocas. Uy, me quedan 150. Buena, concha. Que vos pita, eh. A vos quitan la carta de Chachi. Sí. Si se jugó en argentino. Arrepiento un poco. Pero no, no, no. Pero no, no, no. No debutó. No debutó. No, jugó en argentino y defendido. Pero no debutó, claro. Pero no es de las inferiores. A ver, esperá. Eh, alguien. Sí. Mi tío me dice que Derticia jugó, pero no debutó. ¿Qué es eso? Pero no es de las inferiores. ¿Cuál es el nombre de Derticia? Sí, sí. Oscar. Uy, me queda en 100. Ah, qué macán. Nos vas a tener que arreglar con uno. ¿Con quién arreglar? Y, no sé. Esteban Cambiazo, ¿ustedes qué dicen? ¿Que sí? Sí. Sergio Batista. ¿Batista también? ¿Debutó? Sí. ¿Batista no? Sí, pero se creó sin duda. ¿70? No, digo. Empiezo otra vez. ¿Damián Manuzovic? No. Pedro Simeone, no. ¿60? Cambiazo, sí. Sorín, sí. Maradona, sí. ¿50? No. Miguel Vino, Batista, sí. Borges, sí. Listo. Me están diciendo que... ¿40? Listo. Hola. ¿Y prepara? Arrigó. Oh. Saqué a Cambiazo y ya fue, es un juego. Ya lo saqué, ya lo saqué. Siete mil pesos. Qué macana, bueno. Y arreglé ya. Silencio, por favor, señores, del otro lado. Vamos a dar la respuesta. Yo tengo... ¿Ven? Tu respuesta, Jorge. ¿Ya tenías un error? Sí, a Cambiazo lo saqué. Bien. Sí, a Cambiazo. ¿Cómo? Perdiste el laburo vos? No tenía laburo y hace dos semanas empecé a trabajar el promotor otra vez, pero me dura dos semanas más. Ah. Así que estoy ahí. Está bien. Vamos, negro. ¿Alguien necesita un promotor? Ah, me está bien. Ah, estás que es actor, es una actora. Soy actor. Encima vienen pulsaciones, pobre, y le va mal. ¿Cómo? No. No es tu año este, eh. No, ¿por qué no? No es tu semana, no es tu mes, no es tu octubre. Me mato. No es tu mamá. Jajaja. 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 Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo.